Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Así es, como todos los viernes tenemos la colaboración de Irene Levy, nuestra experta en telecomunicaciones y presidenta fundadora del Observatel, y hoy nos habla en torno a la propuesta de desaparición de los organismos autónomos. Muy buenos días, maestra, te escuchamos. Muy buenos días, pues sí, ya viernes con Cafecito, queridos Alexia y Paco. Vamos a platicar un momentito sobre este tema de la desaparición de los autónomos. No quiero entrar al tema del INAI, que para mí es uno de los que desaparecen, es el más lamentable, pero voy a concentrarme en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE, la de competencia. Estos órganos fueron creados en el año 2013 por una reforma constitucional, como deben ser todos los organismos autónomos. Recordemos que los organismos constitucionales autónomos lo que hacen es extraer facultades de otros poderes de la Unión. En este caso, extrajeron facultades del poder ejecutivo y por eso tienen en la Constitución, porque son una excepción a la división de poderes. Bueno, pues así se crearon estos dos organismos y ahora, el día de ayer, de hecho, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la discusión para la aprobación de las reformas propuestas por el presidente de la República el 5 de febrero de este año, entre ellas la desaparición de estos órganos. En el caso concreto, esta se discutirá el 15 de agosto, la de la desaparición de los constitucionales autónomos, y vale la pena mencionar que podemos discutir si es bueno o malo que desaparezcan, pero es importante también discutir cómo está redactado el dictamen. Y el dictamen, la verdad, deja mucho que desear, no solamente por alguna cosita que les voy a mencionar ahora, pero su técnica legislativa es bastante mala. No es necesario que repitan todas las facultades que tienen los constitucionales. Lo que hacen ahora es decir, bueno, todo esto y lo repiten, ahora es del Ejecutivo, pues ya era del Ejecutivo, no es necesario repetirlo, ya era del Ejecutivo. Esto nos lleva a pensar que entonces también las facultades del Ejecutivo tendrían que estar en la Constitución. En todo caso, lo que quiero comentar ahora es un tema que me parece grave y tiene que ver con el hecho de que se mantenga una figura que es muy interesante que se creó en el año 2013. ¿Qué pasaba en el sector de telecomunicaciones? Las empresas antes del 2013 que eran multadas o que eran reguladas con una regulación específica, las grandes empresas, hablo América Móvil, y que, por ejemplo, les imponían una multa o una regulación asimétrica, lo que hacían era irse al amparo, se suspendía el acto específico, se suspendía, y entonces así pasaban los años en los juicios y ya cuando perdían o ganaban, pues ya esa regulación ya no servía para nada porque el mercado había cambiado. Se abusó de esa figura. En 2013 se elimina la figura de la suspensión y dice, a ver, tú solo te puedes inconformar de los actos de la COFESE y del Instituto por medio de amparo indirecto, entonces también se eliminan los recursos administrativos y no procede la suspensión. Bueno, esto se da en un contexto de organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, al desaparecer estos organismos constitucionales y quedar todo en manos del Ejecutivo Federal, pues esta figura ya no tiene mucho sentido. Y ya no tiene mucho sentido porque en realidad todo el ecosistema está cambiando. Yo invito a los legisladores a repensar este tema porque están creando realmente empresas de primera y de segunda y hasta de tercera con esta diferenciación en el trato jurídico que se les está dando. Pero veremos qué pasa con la desaparición de estos autónomos en las próximas semanas cuando se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y para cerrar, les digo que es un comentario curioso y bueno, lo dejo al aire para ver qué opinan ustedes. Me encantaría que me escriban a mi cuenta de Twitter, arroba soy Irene Levy, porque después de estar hostigando Elon Musk vía Twitter al presidente Maduro de Venezuela a propósito de estas elecciones dudosas en este país. Maduro lo que hizo fue bloquearlo, lo bloqueó de la cuenta de Twitter y lo que hizo Elon Musk, que es dueño de Twitter y por lo tanto puede hacer casi lo que se le antoje, lo desbloqueó desde su poder como aquel que maneja esta red y el dueño de Twitter. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es ético o no es ético que el señor Elon Musk haya desbloqueado el bloqueo que hizo Maduro, que le haya quitado este bloqueo y lo dijo así? Porque lo quiero seguir molestando. Bueno, pues este es mi comentario por hoy y les deseo muy bonito fin de semana a todos. Hay que abrir el debate en la cuenta de X de la maestra Soy Irene Levy, porque si eso ya es más que bullying. Hay que abrir una cuenta en otra red social. Ah, pues sí, por ejemplo, hay que crear otra más social. Maestra, te mandamos un abrazo. Otro para allá, bye. Hasta pronto.